hola hola mi gente linda como están todos muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo regalando me su tiempo es algo muy valioso para mí se los agradezco de todo corazón también gracias por todo lo que hacen por mi canal por seguirme por el tiempo por los likes por los comentarios por las preguntas el tutorial pasado que hice de los corsets me tiene muy contenta porque he tenido personas que me han preguntado me han hecho preguntas acerca de lo que lo están haciendo me han mandado fotos del trazo que están haciendo chicos y eso es tan lindo es tan importante porque como yo les he dicho muchas veces la intención de este canal es que la gente aprenda la intención de este canal es que la gente se apasione y la intención de eso es que crezcamos para que podamos tener más ingresos para que podamos hacer prendas más más un poco más complicadas podamos cobrar mejor para que mejoremos cada día no tanto en el aprendizaje como nuestra situación económica sea más rentable esa es la idea de este canal entonces cuando ustedes me comparten lo que están haciendo que están practicando incluso que les quedó mal eso me gusta porque ahí es donde uno aprende cuando uno le queda mal cuando uno le practicas ahí es cuando uno aprende mirar no es suficiente no no lo es no es por buena que sea la explicación y así en el momento la entienden no lo es entonces yo los invito a que practiquen y verán que no es tan complicado y yo siempre trato de darle lo mejor que puedo de cubrir todas las preguntas de ustedes aunque ahora cosas que se me quieran y que uno y que yo de pronto las deduzco por por la experiencia que tengo y si se me pasa a decirlas pero pero si no tienen algo claro déjenmelo saber ok bueno hoy vamos a ver este este modelo miren qué lindo es un modelo bien bonito bien y le vamos a prestar toda la atención lo voy a hacer con todo el cuidado para que quede así bien bien espectacular porque es un modelo espectacular y si lo pudiéramos hacer así en dos colores como está aquí sería genial no así blanco y negro pero si lo hacen así tengan mucho cuidado que la tela negra no vaya a botar tinta para que no vaya a dañar la tela blanca no eso es algo que tenemos que tener siempre muy en mente cuando trabajamos dos colores sean los colores que sean pero especialmente cuando es negro y blanco porque el negro muchas veces se estiñe o bota tinta no sé ustedes como le dirán bueno chicos entonces vamos a empezar hoy vamos a empezar de una manera diferente voy a empezar por la falda vamos a empezar como lo hacemos usualmente no entonces la primera medida que voy a poner desde aquí hacia abajo es la medida de altura de cadera que en el caso de mi maniquí son 20 centímetros y a esta falda le voy a dar un largo de 50 centímetros ok entonces trazo estas dos líneas o también quiero contarles que empecé a poner vídeos cortos de confección en instagram cosas así como especiales extraordinarias que hago para los vestidos entonces son vídeos cortos los hago por ahí porque es más fácil los hago con el celular los subo no tengo que editar los los vídeos aquí en youtube tienen muchísimo trabajo hay que grabarlos hay que evitarlos es bastante proceso entonces así por instagram me queda más fácil hago lo que les quiero mostrar y sólo subo más fácil podemos compartir muchas más cosas entonces ya empecé a subir vídeos por instante a esta falda la voy a hacer un poco más angosta adelante que atrás para que quede mucho más bonita y para que la parte de atrás el molde de la espalda quede más grande entonces se vea pues la cola más grande y horne muchísimo mejor entonces si la medida de cadera de mi maniquí son 100 dividido en 4 me da 25 menos un centímetro que le voy a quitar al delantero como le digo ya después se lo reponemos en la espalda entonces me dan 24 y esos mismos 24 los voy a poner aquí en el orillo y en la cintura la medida de mi maniquí son 76 dividido en 4 me da 19 centímetros entonces aquí ubicamos estos 19 centímetros para la cintura cierro los costados e igualmente aquí muy bien entonces aquí por esta parte por el centro delantero voy a bajar dos centímetros y voy a rectificar esta medida esto para darle estos dos centímetros como ya les explicado los que producimos aquí los quitamos los eliminamos para que aquí en esta parte no se hagan esas arrugas que se hacen a veces en las faldas entonces esa es la intención de estos dos centímetros que bajamos aquí y aquí por este lado voy a centrar voy a entrar centímetro y medio voy a angostar un poco esta falda entonces de aquí de esta línea de cadera bajo 10 centímetros y voy a trazar esta curva así de esta manera para darle una forma bonita a la falda aquí para que me quede angosta y aquí pero no tocar esta parte ok entonces así de esta manera estaría listo nuestro molde delantero aquí esto lo cortamos a doblez de tela aquí va la tela doble y estaría listo nos falta simplemente darle los aumentos de postura los aumentos para el dobladillo recuerden que los moldes que hacemos aquí en este canal nunca tienen posturas las posturas yo siempre se las doy en en la tela y no quiero hacer unos moldes con costuras y otros que no porque si no ustedes se confunden para que sepamos aquí siempre los moldes no tienen costura muy bien entonces aquí simplemente nos faltaría las costuras y el largo del dobladillo con este molde podemos cortar el forro y para la tela de encima la tela principal le podemos dar los 5 centímetros para el dobladillo y se lo hacemos a mano ok bueno entonces eso por este lado ahora vamos a trabajar el molde de la espalda y lo vamos a hacer así de una manera especial para que nos quede una horma bien bonita entonces aquí igual bajo los 20 centímetros de cadera por ahora solo los 20 centímetros de cadera y marco una línea déjenme descuadrar esto porque parece que esto no está muy bien ok ahí está mejor ok entonces aquí sobre esta línea voy a poner mi medida de cadera que dijimos que son 100 centímetros dividido en 4 me da 25 más un centímetro que le estoy debiendo al delantero entonces serían 26 esta es la línea de cadera ahora voy a ubicar mi medida de cintura que para el caso de mi maniquí son 76 dividido en 4 me dan 19 más 4 centímetros para la pinza y la corrección del centro de la espalda me dan 23 entonces ubicó mis 23 centímetros aquí de aquí del centro de la espalda hacia adentro corro 2 y ubicó la mitad en medio de estos dos puntos marcó otro punto y a cada lado le doy un centímetro para hacer la pieza del centro de la espalda le voy a bajar 9 centímetros y voy a cerrar mi costado entonces así de esta manera así por este lado y aquí igualmente trazo mi pinza y ya me queda mi pinza lista la pinza de la espalda la hago más corta porque la idea de la pinza en la espalda es que me haga bolsita aquí no por eso no lo hacemos tan larga para que me haga una bolsita aquí en esta parte donde la necesito ok chicos entonces aquí vamos a hacer una pinza ya le ha sabido yo ya les había hablado ustedes de esto que algunas personas acostumbran a hacer aquí en esta parte una pinza de dos centímetros para la para la cola para darle es como una bolsita para la cola lo pueden hacer siempre y cuando la persona la clienta tenga una cola muy muy grande si tiene una cola muy grande si tiene con que llenar esa bolsa que vamos a hacer háganlo si no por el amor de dios no lo hagan porque se va a ver fatal se va a ver muy mal la pobre no va a tener con que llenar eso y se va a ver terrible y ya eso no hay como arreglarlo después ya perdimos la hechura de la falda si eso pasa entonces esto en el caso si la persona tiene una colita normal normal no le vamos a hacer nada aquí si la persona tiene una colita grandecita le vamos a hacer una pinza de un centímetro aquí y si tiene una cola así grandotota grandotota bueno entonces si dos centímetros pero eso casi nunca se ve pero entonces dos centímetros entonces aquí la vamos a hacer como para una colita grande y para que vuelva bien la vamos a hacer de un centímetro chicos yo la verdad nunca la hago de dos centímetros nunca me ha llegado una cliente así como para decir vamos a hacerle una de dos centímetros a veces no la hago o una de o de un centímetro me sale más que suficiente ok entonces vamos a hacer la de un centímetro aquí de esta línea bajo un centímetro y trajo una línea así de esta manera entonces esta podríamos decir que es mi nueva línea de cadera muy bien entonces como la falta dijimos que le vamos a dar 50 centímetros de largo entonces aquí por este lado yo voy a medir 50 los 30 centímetros que me hacen falta porque ya bajé 20 de la altura de cadera entonces me faltan 30 centímetros para el largo los mido por aquí al igual que los mido por aquí desde esta nueva línea y escuadro escuadro apoyándome en mi nueva línea hasta llegar a este punto de los 30 centímetros escuadro así y de la misma manera escuadro aquí apoyándome en esa nueva línea hasta llegar a los 30 centímetros que marqué a la altura ok entonces me quedaría así aquí simplemente cierro así de esta manera porque si vence la falda se ve como para un lado pareciera que está torcida pero no está torcida igual ella va a llevar una costura aquí en el centro de espalda entonces ahí el molde igual va a ir partido no bueno entonces aquí por este lado yo voy a entrar centímetro y medio aquí por este lado también voy a entrar un centímetro voy a bajar 10 para llevar a morir estos puntos que entre aquí bajo 10 y llevo estos puntos hasta arriba así de esta manera y ahí le estoy dando una forma bonita a la falda para que me quede bien linda la voy a cortar para que ustedes puedan entender cómo quedó porque está como un poco difícil de entender entonces para que la puedan apreciar mejor ok muy bien entonces así de esta manera este sería el centro de espalda aquí le podemos bajar unos 15 centímetros para él si el cierre la cremallera que viene desde la blusa entonces hasta aquí lo dejamos abierto y el cierre viene aquí un cierre invisible quedaría bien lindo y lo mismo con este molde podemos este molde es por dos entonces podemos cortar dos veces el forro de este mismo largo y dos veces en la tela principal dándole 5 centímetros de dobladillo para cogerse los amas muy bien entonces así de esta manera nos quedarían los dos moldes de la falda listos muy bien entonces ahora voy a empezar con la blusa vamos a trabajar el delantero y voy a empezar normalmente entonces mi escote para el caso de mi maniquí son ocho centímetros y medio la altura de busto son 28 y el talle delantero son 47 y en la mitad y ubico la mitad en medio de estos dos puntos y marco otro punto para así trazar mis líneas y aquí voy a poner mi medida de ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio y trazo una línea prolongó esta línea y bajo cuatro centímetros para mi caída de hombro y de ahí compongo la medida de hombro que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros y marcó una línea y lo demás es escote muy bien ahora voy a ubicar los contornos el contorno de busto para mi maniquí mi maniquí tiene 96 centímetros de busto dividido en 4 me da 24 más un centímetro que le doy al delantero son 25 para la cintura la cintura de maniquí son 76 dividido en 4 me da 19 más 3 centímetros de pinza son 22 aquí ubico la distancia de busto sobre la línea de cintura que son 9 centímetros y medio y la ubico también aquí en la altura de busto 9 centímetros y medio a cada lado de este punto marco centímetro y medio para la pinza aquí cierro mi costado provisionalmente y trazo esta pieza ok aquí quiero hacer un stop si las personas y si usted la cliente para que están trabajando ustedes ustedes ven que aquí en esta parte no es tan planita no es tan planita sino que es como normal como somos todas y como somos así las personas normales entonces a esta pinza casi que la pueden dejar así si a veces es si la persona no es aquí muy planita meterle mucho en este radio nos nos distorsiona el molde entonces como siempre esto es para las personas que están trabajando sobre medidas y para clientas yo siempre les recomiendo que así ustedes van hablando con la cliente le van analizando el cuerpo a ver dónde le pueden hacer las pinzas y dónde lo pueden acomodar mejor entonces si ustedes ven que la persona aquí es más bien como llenita que no es tan planita entonces casi casi que esta pinza la pueden dejar así y si ven que es así metidita que tiene más o menos no tiene tanta pancita entonces le pueden hacer el radio de gusto yo se lo voy a marcar para que ustedes sepan cómo hacer las personas que son nuevas pero si la persona no es muy planita no se lo hagan porque de pronto les va a distorsionar el molde entonces bueno en el caso de que haya la necesidad de hacerlo bajamos la medida de radio que para el caso de mi maniquí aquí son ocho centímetros y medio y de aquí hacia adentro hacia cada línea entro un centímetro y ahí podría construir mi nueva pinza así de esta manera porque tenemos que pensar en todos los cuerpos cierto hay unas clientas que tienen el cuerpo de una manera y otras de otra y tenemos que aprender a trabajar toda clase de cuerpos aquí por este lado bajamos 7 centímetros y voy a marcar mi pinza a cada lado mitad mitad centímetro y medio centímetro y medio y traigo a morir eso a la altura de gusto ok ahora aquí voy a trazar una línea a este vértice y por este vértice voy a subir centímetro y medio ahora si la persona también tampoco creo que tampoco les he dicho si la persona a que estamos haciendo en la prenda tiene un busto muy grande aquí podemos entrarle no 1.5 sino 1.8 por ejemplo y a veces casi que dos centímetros si el busto es demasiado grande entonces tenemos que tener esa precaución ok bueno chicos entonces por ahora yo voy a dejar así voy a abrir mi molde por aquí para poder empezar a cortar las pinzas así de esta manera entonces ahora corto mi molde por aquí y lo cierro cierro la primera pinza así de esta manera e inmediatamente rectificó aquí salgo un centímetro para que después cuando vaya a corregir aquí me quede bien salgo un centímetro y pasando por este punto y desde la cintura ubico mi medida de costado marco un punto y trazo una línea que esa es mi nueva línea de costa muy bien aquí voy a cerrar esta pieza decisa así de esta manera y voy a rectificar aquí voy a corregir mi ancho de pecho que en este momento es que yo lo defino entonces aquí rectificó este vértice que se me había perdido al cerrar la pinza y por ahí entro centímetros y medio y trazo una línea desde el hombro hasta ahí e inmediatamente puedo construir mi cisa ok muy bien ahí me quedaría listo por esa parte ahora vamos a marcar el escote vamos a mirar cómo podríamos definir la parte del escote aquí se ve un escote que podríamos decir que es bastante pronunciado esto ya depende de ustedes que dan pronunciado lo quieran hacer yo lo voy a marcar de unos y de unos 11 centímetros de aquí del escote hacia abajo 11 centímetros y aquí por la parte del hombro esta parte del hombro yo la voy a hacer de un ancho de 5 centímetros entonces desde aquí voy a correr 5 centímetros entonces voy a marcar mi escote voy a marcarlo con una línea suspendida porque lo voy a corregir entonces aún no es definitivo muy bien entonces aquí de este punto de este punto hacia esta parte más o menos que es donde se nos puede como embolsar el escote yo voy a trazar una línea y voy a hacer una pinza de 2 centímetros marco otra línea y voy a cerrar esa pinza para corregir el escote para que no se me vaya a abrir así de esta manera muy bien entonces estando corregido voy a ahora trazar si definitivamente el escote como me va a quedar porque ya lo corregí entonces igual de este punto aquí que esos y son puntos fijos voy a trazar mi escote la verdad no cambio mucho pero a veces cambia bastante ok muy bien entonces ahora vamos a definir esta pieza esta pieza aquí yo la voy a hacer de 6 centímetros en total lo que quiere decir es que aquí por el centro yo voy a correr 3 centímetros al correr 3 centímetros me va a quedar de un ancho total de 6 centímetros 3 aquí y 3 aquí entonces aquí trazo una línea más o menos a esta altura y me voy a venir marcando 3 centímetros de ancho desde desde el hombro 3 centímetros 3 centímetros así de esta manera aquí al parecer está en punta no entonces depende lo buenos que sean ustedes para hacer esas esquinas esas puntas entonces lo podemos hacer en punta o lo podemos hacer redondo cualquiera de las dos maneras que era bien si les queda a ustedes fácil hacer esas esquinas que queden muy bonitas lo hacen en punta sino redondeen lo que también queda lindo y no hay problema lo importante es que se vea muy limpio a la hora de confeccionar muy bien entonces ahora aquí vamos a hacer un corte porque esto no puede ser una sola pieza porque si es una sola pieza al hacer esta pieza tan grande nos va a quedar mal entonces nos va a quedar una punta aquí fea entonces tenemos que hacerle un corte a esto una línea para saber por dónde lo vamos a cortar entonces el molde lo vamos a cortar por aquí entonces esto va a ser una pieza digamos esto va a ser la pieza número 1 esta va a ser la pieza número 2 y esta va a ser la pieza número 3 vamos a tener tres piezas por aquí vamos a cortar ok muy bien pero antes de eso vamos a definir a qué altura vamos a tener esta gola si ve esta gola entonces para eso yo le voy a bajar a este molde más o menos unos 12 centímetros del hombro yo creo que estaría bien unos 12 centímetros 12 centímetros y de esos 12 centímetros yo voy a trazar una línea escuadrada así de esta manera porque porque yo voy a necesitar esta medida la voy a necesitar más adelante entonces por eso estoy trazando una línea ok este molde por este momento no lo voy a cortar porque voy a necesitar va a tener que regresar a sacar unas medidas de aquí y si lo corto después se me complicará voy a cortar unas partes apenas para que ustedes entiendan un poco este este modelo no va a llevar traslado de hombro porque no lleva manga entonces no le hacemos traslado de hombro corto por aquí y voy a cortarlo por aquí pero no voy a sacar los moldes aparte ok lo voy a dejar así por ahora más adelante regresamos con este momento se lo dejo a un lado y voy a hacer mi molde de espalda ok entonces mi molde de espalda para el molde de espalda voy a empezar normalmente pero primero déjenme escuadrar este papel que me parece que está como torcido ok muy bien entonces vamos a empezar a hacer nuestro costa nuestro molde de espalda como lo hacemos normalmente bajo dos centímetros para el escote la altura de busto que son 28 centímetros y el talle de espalda para mi maniquí que son 45 y ubicó la mitad en medio de estos dos puntos marco otro punto y trazo mis líneas así así y así ubicó el ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio marco un punto prolongó esta línea bajo cuatro centímetros para la caída del hombro y aquí le doy 13 centímetros que es la medida del hombro para mi maniquí chicos este este molde este molde y todos los moldes que yo hago yo no los hago por tallaje por tallaje industrial yo le tomo las medidas a mi maniquí como ustedes se han dado cuenta como si fuera una clienta lo que quiere decir que es como si le estuviera haciendo el molde sobre medidas porque hay unas personas que me dicen virginia pero está hasta esas medidas que usted ya no con no consiguen con la tabla de medidas no es que no son las medidas la tabla de medidas que yo le di es para el tallaje industrial para la gente que quiere hacer prendas por tallas las pueden hacer con esas medidas o para la gente que le tiene necesita algunas medidas y no sabe cómo sacarlas entonces por ejemplo si hay gente que no sabe cómo sacar el costado por decir algo buscan en vamos estamos hablando de la prenda superior no de la parte de la blusa obviamente y no saben cómo sacar el costado entonces toman la medida de busto de la clienta por decir algo el caso de mi maniquí que son 98 centímetros ubican esos 98 centímetros en la tabla y según la talla que corresponda de ahí pueden sacar la medida de costado cuando trabajamos para clientes la tabla nos sirve para apoyarnos en esas medidas que no sabemos cómo sacar eso es una cosa y otra cosa es cuando trabajamos en el patrón de tallaje industrial así podemos usar la tabla 100% pero yo aquí hago como si estuviera haciéndole la prenda a una clienta entonces nunca van a conseguir porque mi maniquí ni siquiera es una talla 10 o una talla 8 es una talla como intermedia ok como somos todos ninguno somos una talla específico es difícilmente las niñas lindas así con estas jovencitas todas bellas y de nosotras ya no ya no ya no definitivamente ya no ok bueno aquí vamos a poner la medida de busto que para el caso de mi maniquí son 98 dividido en 4 me da 24.5 entonces aquí ubico 24.5 aquí la medida de cintura que son 76 para mi maniquí dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros de pinza que voy a necesitar para los ajustes me da 23 entonces aquí por este lado corro dos centímetros y ubico la mitad en medio de estos dos puntos y a cada lado corro un centímetro quiero que me le presten mucha atención a este molde que estamos haciendo porque lo vamos a hacer bien especial aquí no sabemos exactamente cómo podría ser la espalda pero yo la voy a hacer igual porque necesito tener una justificación para esta tira que llegue a morir alguna parte atrás entonces yo pienso que la mejor manera es hacerlo igual de la misma manera esta pieza tenemos que llevarla a la parte de atrás entonces para no complicarnos vamos a hacer lo que se vea igual y le hacemos un cierre en el centro de espalda pero este molde por tener esta pieza esta tira acá esta pieza tiene que armar muy bien entonces vamos a hacerle algunos ajustes ok entonces préstenme mucha atención bueno entonces aquí por este lado vamos a trazar las líneas que ya tenemos vamos a trazar el costado pero inmediatamente ponemos la medida exacta que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio entonces ahí hasta ahí llevo mi costado aquí por el centro de espalda llevo este punto a morir al escote en 0 y aquí voy a marcar mi pieza mi pieza así de esta manera ok muy bien entonces aquí lo que me queda es en este momento es rectificar mi cisa ya está mi lista mi cisa listo ok voy a cortar el molde para poder seguir avanzando seguir explicando eso ok 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 muy bien entonces aquí a este molde le vamos a hacer por esta línea por esta línea le vamos a subir un centímetro y le vamos a trazar una línea porque le vamos a hacer una pinza necesitamos que esa tira nos quede bien pegadita nos quede bien bonita ahora la voy a cortar y la voy a cerrar aquí necesito que por favor me presten mucha atención porque hay algo que puede pasar cuando hacemos esta línea esta pieza ok entonces aquí la voy a cerrar hay unos modelos que no necesitan esta pieza pero hay otros que sí entonces a veces no sé si ustedes pueden apreciar desde ahí que cuando cerramos esta pieza aquí se nos hace como una jorobita si se dan cuenta entonces esa jorobita nosotros tenemos que quitársela tenemos que corregirla entonces apoyamos nuestra regla en este punto y en este punto y trazamos una línea y ahí ustedes pueden ver que si se hizo una jorobita miren si se dan cuenta al quitar esto al hacer esta pieza entonces tenemos que tener esa precaución de quitarle esta jorobita ok ahora en este caso es que chicos todos los modelos son diferentes y hay cosas que se le hacen a unos modelos a otros no entonces en este caso por ejemplo hay a veces cuando nosotros cerramos esta pinza y corregimos esta parte, esta punta del cuello se nos sube, aquí quizás no se puede apreciar pero como que se va un poco hacia arriba en este vestido no lo vamos a necesitar porque nuestro vestido no va a llegar hasta allá a nuestro escote pero si ustedes cuando hagan estas correcciones ven que esta puntita se le fue como para arriba entonces quítenle esa puntita, corríjanle un poquito porque si no se les va a hacer como un piquito hacia arriba en el modelo y se va a ver mal, entonces simplemente corríjanlo si ven que es la necesidad ustedes están haciendo un molde y tienen que estar súper atentos a lo que vean que va pasando porque cada movimiento que nosotros hagamos se ve representado en otro lugar entonces tenemos que estar muy pendientes de eso ok, bueno, listo, entonces ya está nuestro molde corregido, va a quedar muy bien asentadito, va a quedar muy bonito entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir la tira esta tira es la tira que va acá, esta parte vamos a hacerla de la misma manera que le hicimos en el delantero la vamos a hacer aquí en la espalda ok, entonces primero que nada vamos a definir el escote vamos a bajarle puede ser unos 15 centímetros más o menos puede ser unos 15 centímetros aquí, entonces este sería nuestro escote, así sería escotado y aquí por esta parte vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos en el delantero aquí corrimos 5 centímetros, así de esta manera y después de aquí hacia acá corrimos 3 ¿cierto? para hacer la tira que llevamos, que tiene el modelo entonces aquí primero que nada vamos a marcar nuestro escote de esta manera este escote no lo vamos a corregir aquí porque con lo que le hicimos aquí con las correcciones que le hicimos aquí basta para que él no se nos vaya a vaciar y con la pinza que lleva corregida acá va a quedar bien entonces no se preocupen por hacerle nada más ese escote ya está bien entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el delantero 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros e igual aquí 3 centímetros y ya tenemos nuestra tira hecha ya saben, si esto lo saben hacer en puntica lo hacen en puntica si no lo hacen en redondo no hay problema ok, entonces ahí estaría listo por esa parte ahora entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a bajar igual lo que bajamos aquí en el molde delantero bajamos 12 centímetros entonces aquí también yo voy a bajar 12 centímetros voy a marcar un punto y voy a trazar una línea así de esta manera sobre esta línea va mi gola ok sobre esta línea va mi gola muy bien chicos entonces por ahora lo que yo necesito hacer es que voy a hacer una manga una copa de manga porque necesito sacar una medida de ese molde que voy a hacer y para hacer ese molde necesito tomar el recorrido de las cizas entonces aquí este molde el de la espalda es 24 y este sería el delantero 25 ok, entonces con esa medida 24 más 25 con esa medida yo voy a hacer una copa de manga aquí en este pedacito de molde para esa copa de manga yo voy a bajar 13 centímetros 13 centímetros trazo una línea y estos 49 centímetros los voy a dividir en dos me da 24.5 entonces yo voy a llevar de este punto a morir esos 24.5 sobre esta línea así de esta manera aquí me dio ok entonces trazo una línea ahora esos 24.5 yo los voy a dividir en tres me da 8.1 entonces es 8.1 8.1 aquí estoy haciendo simplemente la copa de la manga esto es algo muy no es tan específica la copa simplemente porque necesito sacar una medida ok, entonces aquí subo centímetro y medio y aquí bajo un centímetro y voy a trazar mi copa así de esta manera muy bien entonces ahora teniendo yo esta copa lista yo voy a bajar por aquí 12 centímetros 12 y sobre esos 12 centímetros yo voy a trazar una línea así de esta manera todo esto que hicimos en este momento para saber cuánto hay de aquí aquí ok necesitamos saber cuánto hay de aquí aquí tenemos aquí 16 centímetros ok 16 centímetros entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a definir la gola de cuánto es el largo de nuestra gola entonces para eso necesitamos ciertas medidas estos 16 centímetros por 2 ok 16 centímetros por 2 esta medida en este caso son 7 centímetros entonces más 7 centímetros esta medida de esta línea aquí son 12 centímetros entonces más 12 centímetros y además vamos a sumar la medida de aquí a aquí de aquí a aquí entonces de aquí de este punto aquí 6 centímetros igualmente lo vamos a hacer aquí en el delantero de aquí a aquí 14 centímetros si se dan cuenta de dónde sacamos todas estas medidas ok les voy a repetir esto 16 por 2 es esta medida pero toca sacarlo dos veces porque aquí tengo solamente la mitad ¿no? entonces dos veces entonces 16 por 2 más 7 centímetros que es lo que hay de aquí a aquí ahora más 12 centímetros que es lo que tenemos de aquí a aquí ahora 6 centímetros que es lo que tenemos de aquí a aquí y 14 centímetros que es lo que tenemos de aquí a aquí muy bien ¿está eso claro? perfecto entonces ahora vamos a poner esto aparte y vamos a hacer esta operación entonces 16 por 2 16 por 2 me da 32 más 7 más 7 me da 39 más 12 me da 51 más 6 me da 57 más 14 me da 71 entonces todo para un igual de 71 centímetros este va a ser el contorno de mi manga de aquí hasta allá 71 centímetros ¿ok? entonces vamos a mirar cómo lo hacemos aquí tengo un pedacito de papel vamos a ver si este papel me da este largo si me da entonces aquí marco los 71 y a esa gola yo le voy a dar esa gola más o menos llega hasta unos 4 centímetros más arriba de la cintura 4 o 5 centímetros más arriba de la cintura como ustedes pueden ver lo que quiere decir que llegaría más o menos hasta aquí ¿cierto? entonces yo voy a tomar la medida de aquí hasta aquí 24 centímetros eso es lo que yo le voy a dar a mi gola 24 centímetros eso es lo que yo le voy a dar a mi gola 24 centímetros ¿ok? entonces vamos a hacer lo siguiente voy a darle aquí voy a marcar 24 centímetros 24 centímetros voy a trazar una línea así de esta manera y así eso nosotros ya lo hemos hecho en varios tutoriales vamos a sacar esta pieza vamos a hacer la bola con esto pero entonces para eso tenemos que hacer esto que ya nosotros lo hemos hecho lo parto en la mitad lo parto por la mitad después otra vez por la mitad voy quebrando después otra vez por la mitad quiebro y por último una vez más aquí lo hice hasta que me quedó de 5 centímetros más o menos entonces bueno ahora lo que hacemos es trazar estas líneas seguir las marcas y trazamos las líneas así de esta manera ok y ahora vamos a cortarlas hasta llegar al orillo sin romperlo del todo así muy bien entonces una vez lo tenemos así vamos a tomar aquí este papel que tengo yo esto como decimos ya lo habíamos hecho antes pero bueno para no decirles vayan en el tutorial entonces mejor les explico ok esto lo hacemos así de esta manera si no queremos mucho vuelo aquí voy a ubicar la mitad de la gola que es más o menos por aquí más o menos y abro mis moldes no tengo que abrirlos tanto pueden ser más o menos así y tampoco tengo que preocuparme que todos me queden igual de abiertos porque lo que yo necesito es que este contorno me quede más o menos bien redondito así así de esta manera y ahora simplemente yo voy a trazarlos por los bordes apoyándome en los pedacitos que que me quedaron no tiene que ser así como tal exacto así de esta manera entonces voy a marcar mi molde así y aquí simplemente me voy apoyándome por los por el orillo de la parte de abajo por eso le digo que no se preocupen de abrirlo 4 o 5 centímetros todos iguales no porque ahí nos dan el largo y el largo ya sabemos de cuánto es ok entonces este sería mi molde lo voy a cortar lo voy a sacar así de esta manera me quedaría ya mi molde listo para esa capita aquí voy a ponerle otras cinticas para que me permita explicarles algo que tengo que explicarles ahora de cómo se cómo se pega más o menos entonces me quiero que estas cositas levantadas me interrumpan ok muy bien entonces más o menos este sería mi molde entonces aquí lo que yo tengo aquí nos falta definir todavía esto pero acuérdense que este molde no lo hemos cortado porque necesitábamos sacar las medidas entonces ustedes ahora lo que van a hacer es esto chicos vamos a ver si se alcanza a apreciar bien creo que lo voy a coger por este lado se entiende mejor entonces de aquí hacia acá como de aquí hacia acá tenemos 14 centímetros yo voy a marcar de aquí hacia acá 14 centímetros ok y este punto yo lo voy a traer y lo voy a poner aquí aquí en este punto ahora hago esto hago esto así como ustedes pueden ver aquí en esta parte yo estoy tratando de traer esta parte hacia aquí un poco recta y una vez de tener esto así lo que yo voy a hacer es que voy a dibujar esta parte casi no se me alcanza a ver porque no está bien transparente por lo que pegué los papeles abajo entonces voy a hacer esto esta parte la voy a dibujar así entonces este pedazo se lo voy a cortar a la gola así de esta manera esto es simplemente el molde esto nos falta después darle costuras porque tenemos que darle costuras entonces esta gola nos va a quedar así de esta manera tenemos que darle esta forma para que ella nos quede bonita nos horne bien como nos tiene que hormar si no no va a quedar bien si no le damos esa forma entonces así como les dije corremos 14 porque de aquí aquí hay 14 los ponemos aquí y después tiramos el molde para acomodarlo y marcamos calcamos esta línea la calcamos sobre la gola y por ahí cortamos y después a esto como le vamos a dar las costuras aquí tenemos que dar la costura que va aquí adentro le tenemos que dar la costura que va aquí y a esto también le tenemos que dar una costura le podemos dar dos centímetros de costura para que para doblarle y hacerle un canalito a esto le podemos poner un elástico aquí sumamos cuánto es la medida que tenemos aquí uniendo la medida esta la medida de este contorno vamos a ver cuánto nos da si de aquí a aquí dijimos que habían 16 entonces 16 por 2 nos da 32 más aquí dijimos que habían 7 centímetros más 7 centímetros más lo de la espalda que son 14 centímetros 14 centímetros nos da 53 entonces nosotros podemos cortar un cauchito y ponerlo aquí en esta parte de 53 centímetros menos 2 para que nos recoja un poquito y por este canalito que vamos a hacer aquí le metemos ese cauchito para que la gola quede prensadita pero que no nos quede tampoco tan incómoda para que si se ofrece subir se suba si se quede bajar se baje pero que quede hormadita bonita entonces aquí tenemos que hacer la costura de estos y de la misma manera que hicimos el procedimiento aquí adelante lo tenemos que hacer aquí atrás también apoyándolo aquí y trayéndolo a caer para que la gola quede bonita y entonces aquí lo único que nos faltaría por hacer sería definir este molde y este molde lo vamos a definir lo vamos a cortar porque aquí en esta parte no hay molde verdad aquí no hay nada entonces aquí este molde lo podemos llevar a morir de aquí a la sisa vamos a rectificar esto a ver cómo nos quedaría y ya como tenemos la corrección ya no hay problema porque nos va a quedar bien hormadito de aquí de esta parte a la sisa entonces nos quedaría algo así por ahí cortaríamos nosotros ese molde y de la misma manera lo haríamos con este a la sisa cortaríamos así así entonces aquí estarían los moldes este sí sería un solo molde lo voy a sacar este sería un solo molde y esta sería la piecita entonces esto sería aquí así los moldes de la espalda esta pieza va dos veces no estaba una vez bueno a no ser que la queramos forrar y esta entonces iría aquí así cortamos por aquí se me cortó vamos a volverlo a poner aquí así entonces esta sería aquí esta sería aquí y esta aquí le arreglamos la formita quedaría así de oh aquí me hizo falta cortar por aquí por esta línea verde así estos van aquí así y esto va así y de aquí en directo va la gola ok de aquí hacia allá ok entonces así quedaría y aquí me quedaría la falda perfecto aquí estaría la gola entonces el delantero la espalda la falda la gola y así de esa manera nos habría quedado listo nuestro nuestro tutorial a la gola no olviden dar las costuras se pueden dar también un centímetro para el dobladillo de pañuelo para que se vea lindo eso es lo que tiene ahí el dobladillo de pañuelo y si lo vamos a hacer en dos colores entonces los moldes que irían en negro serían estos los moldes que irían en negro estos y estos la espalda y estos del delantero irían en blanco ok la gola también iría en blanco así de esta manera estos serían los moldes que irían en blanco y estos serían los moldes que irían en negro en caso de que decían hacerlo de dos colores ok chicos y de esta manera hemos terminado nuestro tutorial de hoy estuvo un poco largo un poco si tenía bastante trabajo si algo no les quedó claro por favor déjenmelo saber y con mucho gusto yo les responderé para eso estoy y la idea es que aprendamos la idea no es que ustedes se pongan a ver un tutorial y quieren sin entender porque perdieron el tiempo ¿verdad? y yo no quiero eso entonces cualquier duda cualquier inquietud solo déjenmelo saber y yo con gusto les responderé un abrazo y nos vemos en nuestro próximo tutorial y nos vemos